Buenas tardes, bienvenidos a todos y cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy. Continuando con el programa de actualización en salud, en teleeducación a través de TeleSAM. Agradecemos a cada uno de los miembros. Y el día de hoy tenemos como invitado al nutricionista Levive Romero, quien es la presidenta del Colegio Dietista y Nutricionista de Honduras, que el día de hoy nos va a hablar del tema de nutrición en pacientes con patologías psiquiátricas enfocado en las enfermedades de la depresión. Recordemos que es un tema muy importante porque es una manera también de cómo podemos abordar a nuestros pacientes a nivel en esas diferentes patologías y también que contamos con el servicio de atención nutricional en la plataforma TeleSAM. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le cedo la palabra a la licenciada Levive Romero. Muchas gracias por estar participando el día de hoy. Recuerden que si tienen preguntas, les pueden ir escribiendo en el chat, que al finalizar la presentación las realizaríamos con la licenciada para abordarla cada una. O si tienen alguna consulta, pueden activar y levantar la mano en la opción de reacciones de Zoom y nosotros tendremos a su llamar. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias a TeleSAM por esta invitación. En definitiva, la nutrición en pacientes con patologías psiquiátricas es un tema de mucho, mucho interés. Es algo a lo que todos debemos de ponerle atención. Sin embargo, muchas veces lo dejamos por un lado y vamos a ir entrando poco a poco en lo que es este tema. Todos sabemos que buscamos siempre lo que es salud y para que nosotros obtengamos salud, que salud es bienestar físico, social, intelectual, bienestar general de la persona, del ser humano, hay diferentes determinantes de la salud. Entre ellos encontramos la educación, la nutrición, el agua y saneamiento, la vivienda, el trabajo, la ocupación, el empleo, los sistemas de salud, la inclusión y cobertura, la oportunidad, acceso, calidad, satisfacción del usuario, la edad, el género, la genética, el ingreso familiar, el desarrollo socioeconómico, actualmente las redes sociales, las condiciones de vida, la integración familiar, el envejecimiento. Y tenemos día a día esos nuevos retos de cómo estos determinantes de salud nos están interviniendo o nos están interfiriendo con el tema de la agresividad, la violencia pública, doméstica, comunitaria, la seguridad vial, el abuso de sustancias. Y todo esto nos está llevando a determinar lo que es nuestra salud y nuestro bienestar social para que nosotros podamos tener una longevidad con años de vida saludable, porque añoramos tener longevidad, pero ¿cómo deseamos tenerla? Y de eso depende mucho lo que es todo nuestro entorno. Es ahí donde en este caso, en esta presentación, pues nos vamos a enfocar a lo que es la nutrición, que es uno de los determinantes de lo que es la salud del individuo. La salud mental, para que vayamos entrando un poco más en el tema, es el proceso de bienestar y desempeño personal colectivo, caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad de responder a todas esas demandas de vida en los diferentes contextos que nosotros nos estamos desempeñando, tanto a nivel laboral, académico, a nivel familiar, a nivel comunitario, cómo disfrutamos nuestra vida, cómo nos desempeñamos en cada ambiente que nosotros estamos. Pero todo ello depende mucho de nuestra salud mental. Esa salud mental, por quienes está instruida o por quienes está determinada. Nosotros tenemos diferentes neurotransmisores y los tenemos en la base de nuestros cerebros. Y estos neurotransmisores los conocemos como glutamato, serotonina, dopamina, las endorfinas, acetilcolina, y todas estas nos promueven lo que es la alegría, lo que es el deseo, el despertar, el sueño, la memoria, el aprendizaje. Cada uno de ellos nos permite tener esa comunicación entre una neurona y otra. En el caso, por ejemplo, de glutamato, el principal neurotransmisor excitador, está implicado en la memoria y en el aprendizaje de las personas. Si nosotros no tenemos suficiente glutamato como neurotransmisor, no vamos a lograr obtener el aprendizaje que deseamos. La CAVAS es el principal neurotransmisor inhibidor. ¿Inhibidor de qué? De todo nuestro control, de nuestra visión, de nuestra calma, de nuestra relajación. Tenemos la acetilcolina, que se deprime cuando estamos con el Alzheimer. Un paciente con el Alzheimer solo decimos, bueno, el paciente no está aquí en este momento o el paciente, ¿dónde estará? El paciente muchas veces se encuentra deprimido y no nos damos cuenta porque lo que hacemos es que estigmatizamos o caracterizamos la enfermedad como una enfermedad de ausencia. La acetilcolina interviene mucho en la atención. Nosotros deseamos que el paciente con Alzheimer nos atienda, que el paciente con Alzheimer tenga memoria, que el paciente con Alzheimer tenga motivación. Y si tenemos una deficiencia de acetilcolina, entonces se va a presentar todo esto con un paciente con Alzheimer. La serotonina. La serotonina es de los neurotransmisores que a nivel de nutrición está más relacionado con nosotros. ¿Por qué? Porque la serotonina va muy relacionado con el sueño, con el despertar, con la alimentación. ¿Qué quiero comer hoy? Quiero comer algo dulce, quiero comer algo salado, quiero comer algo ácido, hoy voy a comer, mañana no voy a comer. Modula nuestro estado de ánimo. Si estamos muy alegres, queremos consumir todo lo que es comida rica, saludable. Si estamos muy enojados, muchas veces ni queremos comer. Si estamos enfermos, dejamos por un lado los alimentos. Y así va la serotonina actuando a nivel de nuestro cuerpo. La serotonina disminuye mucho en lo que es la depresión. La dopamina es otro neurotransmisor y este nos transmite placer, la recompensa, el movimiento. Quiero salir a caminar. Quiero tener el placer de disfrutar la caminata. Quiero tener el placer de disfrutar hacer el ejercicio. Y también dentro de las endorfinas, pues tenemos que es el neurotransmisor de la felicidad. Las endorfinas nos dicen si tenemos dolor, si tenemos llanto, si tenemos consuelo. Y esta se va relacionando mucho con lo que vamos a celebrar o no. Si están las endorfinas revueltas, decimos, es porque andamos muy contentos. Si ando con la serotonina baja, es porque tengo mucho sueño, es porque no quiero comer nada o porque deseo comer mucho. En mi clínica privada, yo atiendo mucho pacientes de que vienen porque desean, no dejan de comer lo que es el pan, no dejan de comer lo que es el carbohidrato, la harina, los dulces, los postres, los pasteles. Y ese es el motivo de ellos, de visitar las nutricionistas, porque están en obesidad. Y cuando estamos indagando, cuando estamos en ese raporte, ver cuál es el motivo de todo eso, muchas veces encontramos lo que es una depresión. Y esta depresión está estimulada o está mandada principalmente porque los niveles de serotonina están bajos. Está la serotonina baja, hay depresión y por ende, la persona está buscando el cuerpo como mecanismo, está buscando de qué manera subir esos niveles de serotonina, comiendo más pan, comiendo más carbohidratos, porque eso le da un poco de deseo, un poco de placer, un poco de alegría, porque al subir la serotonina, suben las endorfinas, se da esa recompensa de que ya me siento rico, ya me siento saludable, ya me premié, pero a las dos horas viene nuevamente esa supresión de los neurotransmisores y es donde ya nos sentimos culpables. Y ante esa culpabilidad, nuevamente la serotonina vuelve a bajar y se vuelve a un ciclo circadiano, perdón, un ciclo, un círculo vicioso en donde nos va alterando. ¿Por qué les mencioné el ciclo circadiano? Porque tengo en mente lo que es la alteración de nuestro sueño. Cuando nosotros dejamos de dormir o prolongamos nuestras horas de sueño, se nos altera el ciclo circadiano. Y al alterarse el ciclo circadiano, en la noche queremos consumir más panes, más carbohidratos, porque nuestro cuerpo está buscando de qué manera subir esos niveles de serotonina. Nuestro cuerpo es muy sabio, busca de qué manera compensar, pero es ahí donde está uno de los ejemplos, como está muy relacionado lo que es la nutrición, con los neurotransmisores y estos neurotransmisores que nos llevan a las alteraciones de nuestras enfermedades psicopatológicas. La serotonina, principalmente, es una amina que está localizada en el sistema nervioso central, nos regula, perdón, el sistema nervioso central y la podemos encontrar en el tracto gastrointestinal y también la podemos encontrar en algunos reguladores donde están las raquetas. Y esta nos estimula el apetito, nos estimula la ira, nos estimula la temperatura corporal. Si yo tengo mucho frío, si yo tengo mucho calor, la serotonina interviene con el sueño, con el humor, con el vómito, con la sexualidad, con la agresión. Todo esto va muy ligado con nuestros niveles de serotonina. Cuando nosotros tenemos alteración de estos neurotransmisores, principalmente serotonina, dopamina, noradrenalina y las endorfinas, vienen ahí como consecuencia las alteraciones de nuestra salud mental y cuáles son los síntomas frecuentes de la alteración de la salud mental. Tenemos bajo rendimiento académico, tenemos miedo, no sabemos a qué tenemos miedo, pero algo le tememos, hay una fobia, tenemos adicción. ¿Qué tipo de adicción? El consumo de pan, pan dulce puede ser una adicción. El consumo de café, cafeína como tal puede ser una adicción. El consumo de gaseosas que contienen mucha cafeína puede ser una adicción. El consumo de azúcares como tal también puede ser una adicción. La baja autoestima y los problemas alimenticios están muy relacionados con alteración de la salud mental. ¿Le ponemos atención a esto como tal? Definitivamente no. Sin embargo, la nutrición es un factor relevante en nuestra salud mental psicológica y es uno de los más olvidados. La nutrición está directamente relacionada con lo que muchas veces lo relacionamos con que tengo el metabolismo bajo, tengo el metabolismo normal. En sí, la nutrición va relacionada con la tasa metabólica basal. ¿Cuánto es lo que el alimento o el nutriente me va a aportar para que nosotros podamos llegar a ese requerimiento metabólico basal que tiene nuestro cuerpo? Nuestro cerebro, que es donde están los neurotransmisores, absorbe de un 20 a un 27% de esa tasa metabólica basal. Si nosotros no tenemos un cerebro bien nutrido, ¿qué vamos a tener como consecuencia a nivel de nuestros pensamientos, a nivel de nuestro cerebro? A través de la alimentación se favorece un estado físico y mental, podemos obtener concentración, podemos regular nuestras emociones si hay ira, si hay felicidad, si hay apatía, si hay anedonia, si hay deseos de no querer hacer nada. Podemos establecer a través de nuestra alimentación los patrones de sueño. Los niños siempre decimos, qué rico duermen los niños, pero los niños cada cuanto comen. Estamos muy pendientes de los periodos de alimentación de ellos, estamos muy pendientes de qué van a comer los niños, pero conforme vamos creciendo, dejamos a un lado qué es lo que nosotros comemos y cuánto nosotros descansamos, cuánto nosotros realizamos de actividad física, qué es lo que nosotros hacemos en realidad para nuestra salud mental. Y todo eso repercute en lo que son nuestros patrones de sueño. Vamos a ir entrando entonces específicamente a lo que es la patología de la depresión. Hay múltiples patologías psicológicas o psicopatológicas, psiquiátricas como tal. Sin embargo, se volvería un tema bastante, bastante amplio. Porque lo que es la patología psiquiátrica o las patologías psiquiátricas van directamente relacionadas con nuestra alteración con el estado de anemia. Los individuos, por ejemplo, con enfermedades psiquiátricas tienen mayor prevalencia de presentar una enfermedad de morbilidad crónica no psiquiátrica. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las personas con enfermedades psiquiátricas tienen un 60 a 70% de probabilidad de presentar diabetes, de presentar hipertensión, de presentar obesidad, de presentar alteración de colesteroles, de triglicéridos, de presentar problemas cardíacos. Los pacientes con esquizofrenia tienen una reducción de su expectativa de un 20% de vida en relación a otros pacientes con alteraciones psiquiátricas. La enfermedad isquémica cardíaca en un 16% es la causa principal de muerte comparado con una tasa de suicidio para personas con alteraciones psiquiátricas que son en un 8%. Muchas veces nosotros relacionamos, una persona se suicidó, era porque estaba deprimido, pero no relacionamos, una persona le dio un infarto, era porque estaba deprimido. Y si ustedes se fijan, es el doble de prevalencia el tema que una persona o la mortalidad es el doble de suicidio, perdón, de enfermedad isquémica cardíaca en una persona con depresión o con una alteración psiquiátrica que lo que es el suicidio. También tenemos que, para las personas que están con tratamiento, con psicotrópicos, con tratamientos antidepresivos, se presenta un aumento de peso de 9.9 kilogramos en 6 meses. ¿Cuánto es eso? Tenemos 2.2 libras por kilo de peso. Se aumenta en 6 meses 22 libras. Entonces, pensemos un poco, ¿qué estará pasando con esta gente que están deprimidas por su obesidad? Y luego van donde el psiquiatra, el psiquiatra indica un psicotrópico y este psicotrópico le aumenta 22 libras en 6 meses. ¿Qué sucede con esta persona? Tenemos ahí muchas veces un círculo vicioso, muchas veces por ese aumento de peso, hay alteración en su diabetes, hay alteración en hipertensión, hay alteración en colesterol y en los triglicéridos. Y es donde nosotros necesitamos, como profesionales de nutrición, regular todas esas condiciones y tener un manejo multidisciplinario para que podamos, junto con el psiquiatra, trabajar para que aquel paciente podamos apoyarlo a salir adelante. La medicación, si no tenemos a una persona bien nutrida, la medicación es incapaz de actuar sobre un cerebro malnutrido. El apoyo nutricional para una persona deprimida es vital para su tratamiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos una persona con un cerebro nutrido, no vamos a hacer nada dándole medicamentos. Es como echarle un poco más de sal al mar. Vamos a empezar entonces con algunos nutrientes que son importantes para nuestro organismo. Como casi siempre decimos, pensamos en las proteínas, en los carbohidratos, en las grasas, pero tenemos dentro de esos unos micronutrientes que se van desencadenando. O en el caso, por ejemplo, de las grasas, tenemos diferentes tipos de ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos saturados y poliinsaturados. En los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que nos permiten tener bajo nuestros triglicéridos, tener bajo nuestro colesterol malo, tener alto nuestro colesterol bueno, se encuentra dividido por el omega 3 y el omega 6, o por el ácido linoleico o por el ácido alfa-linolénico. El omega 6, ¿dónde lo encontramos? En los aceites de semillas en general. Semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de soya, de cacahuate, de maíz. También se encuentra en los que son los fritos, en los chiles. También encontramos el ácido omega 3 en lo que es el aguacate, en las semillas, en los frutos secos. Pero vámonos por el otro lado a lo que es el omega 3. ¿En qué nos ayuda el omega 3? ¿En qué nos favorece el omega 3? El omega 3 nos favorece en reducir el LDL, que es el colesterol malo, y subir el HDL, que es el colesterol bueno o el cardioprotector. ¿Dónde lo encontramos específicamente? Lo encontramos en el salmón o en el pescado azul, en las nueces, en las semillas de lino molidas, en las semillas de chía molidas, y en menor cantidad en las legumbres, en las semillas, en los frutos secos. Sí logramos encontrarlo, pero para ello tenemos estos ácidos grasos esenciales, que quiere decir que sean esenciales, que nuestro cuerpo no los sintetiza, no los produce, y que necesitamos nosotros consumirlos. Estos ácidos grasos esenciales, los de la familia del omega 6, que es el ácido linoleico, y los de la familia omega 3, que es el ácido alfa linolénico, nos favorecen mucho para disminuir lo que es el riesgo a la aparición de la depresión, ya que ejercen una acción muy importante en las membranas neuronales, especialmente en las regiones sinápticas de las neuronas, y en ellas se van acumulando en una proporción bastante grande, llegando a representar casi el 15% de la composición total de los ácidos grasos de nuestro cerebro. Si nosotros no tenemos ácidos grasos en nuestro cerebro, las neuronas no van a transmitir la información de un lugar a otro, y si nosotros no logramos transmitir esa información de un lugar a otro, entonces, ¿cómo vamos a considerar que este individuo mejore en su estado de ánimo? Está deprimido porque no logra tener respuesta a nivel de condiciones cerebrales. Necesitamos que las neuronas comiencen a comunicarse de una manera efectiva, de una manera eficaz, y así todos van a estar contentos o a mejorar lo que es su tratamiento. El omega-3 como tal, la disminución de omega-3 o la falta de omega-3 nos afecta en la memoria, por ello que el brindar omega-3 a una persona nos mejora increíblemente nuestro sistema cognitivo, la deficiencia de omega-3 nos produce cansancio y también nos produce la depresión. ¿Cuánto requerimos nosotros de omega-3 o de omega en general? Idealmente debemos de consumir omega-3, pero ¿cuánto requerimos? Lo ideal es que consumamos 3 gramos de omega-3 al día. ¿Dónde lo obtenemos? Como ya les mencioné, lo obtenemos en el salmón, lo obtenemos en la chía, lo obtenemos en los frutos secos, pero las cantidades que estos nos brindan son pocas para los requerimientos que nosotros tenemos. Y por otro lado, salmón no somos una población de salmón. Entonces, es por ello que requerimos suplementar a las personas con omega-3 y esto es a través de unas cápsulas de suplementos de omega-3. Y lo ideal es que podamos brindarle a una persona 3 gramos de omega-3 al día o 3,000 miligramos de omega-3 al día. El ácido fólico y la vitamina B12 o conocido como los folatos en general son esenciales también nutrientes para el sistema nervioso central y para modular el estado de ánimo. Ayuda a mantener la concentración cerebral y la ausencia de vitamina B12 contribuye a los desórdenes mediados por las respuestas vasculares. El ácido fólico nos ayuda a que si tenemos nosotros niveles bajos de ácido fólico, los antidepresivos van a tener su respuesta baja. Sin embargo, si tenemos un ácido fólico de acuerdo a lo que nuestro cuerpo requiere, el antidepresivo va a funcionar como lo espera el médico o de acuerdo a las indicaciones, establecidas. El folato como tal es un factor de riesgo vital para la depresión. Si tenemos disminución de folato o deficiencia de folato en nuestro organismo, no vamos a tener un metabolismo adecuado en nuestro cuerpo y por ende vamos a tener desencadenada lo que es depresión. ¿Cuáles son los alimentos con alto contenido en ácido fólico? Las espinacas, el aguacate, el brócoli, los frutos rojos, podemos encontrarlo en las montañas altas de nuestro país, los espárragos, las semillas de girasol, la avena. Podemos encontrar, si ustedes observan, diferentes fuentes de ácido fólico. También encontramos el ácido fólico en el maíz, lo encontramos en los frijoles y la B12 la encontramos en lo que son las carnes. Antioxidantes, los antioxidantes son otros micronutrientes que son vitales para nosotros como individuos para evitar lo que es la depresión o para tratar lo que es la depresión. Los mecanismos de defensa del organismo requieren de antioxidantes para evitar el estrés oxidativo de nuestro cerebro. ¿Qué nos oxida nuestro cerebro? Nos lo oxida el humo, nos lo oxida la fatiga, nos lo oxida la falta de sueño, nos lo oxida el consumir cosas con grasas saturadas. Y eso, la falta de antioxidante enlentece el daño neural y la enfermedad vascular. Perdón, los antioxidantes, el alto contenido de antioxidantes enlentece el daño neuronal y la enfermedad vascular. Y pueden ser efectivos en la prevención del desorden del estado de ánimo. ¿Dónde encontramos antioxidantes? Antioxidantes los encontramos en los frutos de colores, en las frutas rojas, en las frutas verdes, en las frutas amarillas, incluso en las verduras. Pero principalmente el antioxidante, quien más requerimos es el que nos provee la vitamina E. La vitamina E la encontramos en el aguacate, en la chía, en las aceitunas, en los frutos secos. Es ahí donde vamos a tener el mejor antioxidante que nos va a ayudar a evitar lo que es el desorden del estado de ánimo. El selenio es otro micronutriente que obtenemos a través de las carnes, del hígado, de los frijoles, del huevo, del ajo incluso, de los mariscos, del brócoli. Y el cerebro retiene selenio a expensas de otros tejidos corporales como es el músculo, riñones y el hígado. Y este es un importante modulador de nuestro estado de ánimo. La deficiencia de selenio reduce la función inmune, lo cual también es característico en personas con desorden alimenticio. Una persona que está deprimida es una persona con mucha facilidad a enfermarse frecuentemente porque su sistema inmunológico está deprimido. El hierro, muchas veces identificamos el hierro solo por el tema de la hemoglobina y que la necesitamos para tener una hemoglobina buena. La deficiencia del hierro nos altera el metabolismo en los neurotransmisores. La disminución de las reservas de hierro en el cerebro puede disminuir la actividad de las enzimas que son necesarias para la síntesis de la dopamina, es decir, el placer, el deseo, la serotonina, que nos da la alegría, y la noradrenalina, que nos da el entusiasmo. La deficiencia del hierro nos produce fatiga, nos produce irritabilidad, apatía y la incapacidad de concentrarnos. Y esto se promueve aún más con estados de desnutrición. ¿Y dónde encontramos el hierro? Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, soya, en la mostaza, en la espinaca, le encontramos en las carnes. El hierro es un micronutriente que no deberíamos de tener déficit en nuestro país. Sin embargo, poco lo consumimos, o si lo consumimos, las cantidades que debemos de obtener en nuestro organismo, consumimos muy poco para lo que nuestro cuerpo requiere. El zinc es un mineral también básico en nuestro cuerpo, es el metal de más concentración en el cerebro después del hierro. Su deficiencia es una causa frecuente de depresión y disforia. ¿Qué es disforia? Que nos sintamos mal, que no estemos bien con nosotros mismos, que no sintamos confort, que no estemos con un estado de ánimo suficiente para que podamos tener esa salud mental. ¿Dónde encontramos el zinc? Lo encontramos en los mariscos, lo encontramos en el queso, lo encontramos en las semillas de girasol, en los frutos secos, lo encontramos en los frijoles, en las habas, lentejas, garbanzos, soya, incluso lo encontramos en el rico y delicioso café. Pero tenemos que ver mucho cuánto vamos a consumir, cómo lo vamos a consumir, porque en definitiva nuestro cuerpo requiere unas concentraciones ideales para que nuestro cuerpo no tenga esta sintomatología o no tenga esa interacción de deficiencia de alguno de estos nutrientes sumado con este estado de ánimo deficiente. Si nosotros mejoramos nuestras bases nutricionales cerebrales, puede mejorar mucho la eficacia terapéutica antidepresiva. Si nosotros no tenemos micronutrientes adecuados a lo que nuestro cuerpo necesita, puede venir el psiquiatra, puede venir el internista, pueden darnos cualquier tipo de fármaco y no va a ser efecto si nuestras bases nutricionales cerebrales principalmente no están cubiertas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener nuestros neurotransmisores adecuados o en funcionamiento óptimo o con la comunicación que deben de tener entre uno y otro para que puedan funcionar esos antidepresivos de la manera en que está establecido. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Entonces abrimos el espacio y el micrófono para aquellos que tengan alguna consulta que les gustaría realizar y que sea abordada por el momento por la experta. Bueno, también así como dato, por ejemplo, en el caso de la zona de la Mosquitia, de gracias a Dios, donde podemos encontrar también estas fuentes de micronutrientes, que se le invitó, los se pueden encontrar en la Zupa, en el Pejiballe, que son, por ejemplo, ahorita va a empezar la temporada, entonces también para, como licenciada aquí tenemos también personal de salud de la zona de gracias a Dios, de Comayagua, de Daní, de Chumpeca. Entonces tenemos de diferentes regiones del país y tomar en cuenta que al momento cuando abordemos al paciente, hablarles y recomendarles o tomar en cuenta lo que tenemos ahí en la zona. Entonces es muy importante también que tengan el acompañamiento del nutricionista, desde la plataforma de Telesan, para que puedan como reforzar este tipo de recomendaciones y toda esa serie que nos ha estado comentando, nos ha estado explicando muy bien el licenciado Alevide, de cómo va a influir el tratamiento del paciente y de que si no lo tenemos a la mano, es más, dificulta un poquito más el apego al tratamiento médico. Entonces sí es muy importante. Y aquí hay una consulta en el chat que dice, Mariela menciona, muchas gracias por la ponencia licenciada, le quería consultar, por ejemplo, en un episodio depresivo agudo, ¿se recomienda utilizar suplementos alimenticios para complementar el aporte de zinc, ácido fólico, omega 3, etcétera? Sí, en definitiva nuestro paciente lo requiere. No siempre es fácil brindárselo porque muchas veces cuando el paciente está en un evento depresivo agudo, no desean consumir. Muchas veces está acompañado por anorexia y porexia y no desean consumir nada. Pero sí es vital el poder suplementarlos para que puedan tener entonces esas bases cerebrales cubiertas. Porque no sabemos, no sabemos en realidad que tan bien nutridos están las personas, solo nos llegan con esa crisis de depresión. Entonces lo ideal es suplementarlos. Y recordemos que si nuestro cuerpo no necesita estos micronutrientes, lo va a desechar por la orina. Entonces no está de más que lo podamos suplementar. En nuestro país, aunque somos un país rico en nutrientes, tenemos que trabajar mucho a que la población consuma lo que produce y no lo consume, sino que lo vende. O simplemente no tenemos educación de cómo consumirlo. Todo lo hacemos sobrecocido en agua, con las ollas destapadas, si buscamos la misma manera de cocinar aquellos alimentos en donde la biodisponibilidad de esos nutrientes se van disminuyendo. Entonces sí es importante suplementar a los pacientes en ese periodo. También tenemos otra consulta. Ana Francia pregunta, ¿en los pacientes oncológicos qué alimentos debe consumir para disminuir la depresión? En el paciente oncológico va a depender mucho de qué lugar esté situado lo que es el cáncer. Porque recordemos que si es un cáncer que está a nivel intestinal, en nuestro tracto gastrointestinal es donde nosotros absorbemos lo que son los nutrientes. Y tenemos que ver mucho también si se le está haciendo radioterapia, quimioterapia a la persona para ver qué es lo que nosotros vamos a suplementar. Entonces va a depender mucho de que conozcamos dónde está el cáncer, dónde está el tumor, qué tipo de intervención se le está haciendo para que podamos suplementar de manera efectiva y eficaz a ese paciente. Depende mucho de dónde estemos situados en ese momento. Buenas tardes. Ella Romero, excelente posición. Vean, esto pareciera que fuera fácil porque están los alimentos ahí, pero miren, se lo digo con honestidad, es súper difícil. Súper difícil por varias razones. Una de ellas es porque, como decía la licenciada Romero, la población está acostumbrada a vender sus poquitos alimentos que produce. Y la otra es porque, lamentablemente, los médicos estamos acostumbrados a decirle, no coma esto, no coma esto, no coma esto, se le puede comer acá, no debe comer esto. Y entonces el paciente dice, ¿qué voy a comer? Y porque el médico nunca le dice ni le explica qué es lo que debe o puede comer en base a lo que dispone económicamente y en base a lo que dispone de su comunidad. Entonces, vean, no es nada fácil y se lo digo, yo creo que ustedes tienen una excelentísima labor si empiezan a educarnos mucho más en relación a los alimentos que hay en cada zona. En la mosquita disponen de algunas cosas que no se disponen en el sur del país, otras en el occidente que no disponen en el norte, etc. Eso es importante que incluso como universidad se debería de hacer un estudio y poder disponer de algo por escrito donde en cada región del país, conforme a lo que se dispone en alimentos orientados a la persona, porque hay personas que no les gusta incluso algunos alimentos que no son de su zona. Entonces, eso sería muy bueno y una contribución enorme al país, como país de parte de nutrición y por supuesto el irnos quitando esa mala costumbre a los médicos que usted no puede comer esto, usted no puede comer, entonces el paciente, bueno, y caviar, ¿qué va a comer caviar? Si ni para comprar tortillas hay va a buscar caviar, ¿verdad? O sea, por dar un ejemplo. Entonces, creo que sí, es excelentísima exposición y aún ahí la que estoy viendo, las semillitas, algunas podemos comprar esas semillitas que son carísimas, ¿verdad? Pero la mayoría de la población no puede comprar esas semillitas que son ricas, buenas, pero carísimas. Entonces, habría que ver, por ejemplo, la disponibilidad en algunas zonas del país del cacahuate, de la semilla de marañón, de la semilla de ayote, por ejemplo, esas son de las que más se pueden disponer en el país para que le demos una orientación adecuada. Yo estoy muy satisfecho y me quedo con muchas inquietudes, que en su momento las voy a llamar más bien para que hagamos una exposición a través de la tele, porque estamos en deuda con eso, en hacer una buena presentación periódica a través de la televisión nacional, ¿verdad? Y espero que no se me pierdan y que le echemos ganas a esto. Las felicito, realmente, buen trabajo. Gracias. Y definitivamente lo que usted dice, sí tenemos que educar mucho de acuerdo a lo que tenemos disponible por nuestras zonas, pero es educarle también a nuestra población a conocer y a optimizar esos recursos, porque la semilla de ayote, por ejemplo, tenemos ayoteras, pero casi lo que hacemos es botar esa semilla del ayote, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar la manera de optimizar esos recursos, de enseñarle a la población a cómo utilizarlos, a cómo consumirlos, porque hay miles de maneras y somos un país rico en nutrientes. Lo que no sabemos es cómo utilizarlos y es ahí el trabajo del nutricionista al tema de la educación alimentaria o nutricional que es vital. Sí, y también recordarles que, por ejemplo, en el caso del Departamento, gracias a Dios, se elaboró una guía de los alimentos. Entonces, ahí se van a poder encontrar tablas de las equivalencias nutricionales y el aporte nutricional. Y también recordarles a cada uno de ustedes que cuentan con una nutricionista asignada en el cual podrían realizar y han realizado talleres de nutricional específicos y también aprovechar estos espacios del programa de teleeducación para poder abordar diferentes dudas que igual al tiempo a veces se hacen muy corto, pero que podemos aprovechar en estos momentos. Hay una pregunta en el chat, pero primero vamos a darle la palabra a Pablo Ordóñez. Doctor, le doy. Sí, bueno, me encantó, la verdad, la presentación de la LIC fue maravillosa. En mi punto de vista de mi centro de salud, he tenido un muy buen acercamiento con el servicio de nutrición, ¿verdad?, con la LIC Ana Betanco. Ella me ha ayudado muchísimo, ¿verdad?, ya, por ejemplo, en este próximo taller de club de embarazada que tenemos, pues ya estamos planificando la realización de fortificación de alimentos, ¿verdad?, para las embarazadas, ¿verdad?, más que todo, pero sí el acercamiento que, bueno, que en lo personal el centro de salud ha tenido con el servicio de nutrición ha sido genial, muy buenas, muy concisas, muy precisas en lo que hacen y de verdad, LIC, mis felicitaciones. Gracias. Gracias, Pablo. Y así les invitamos a los demás también que tengan estas iniciativas y que se apoyen desde la licenciada. Antes, licenciada, me enviaron un mensaje. La pregunta es, ¿en los procesos cultivos, qué daña más en los productos, los que contengan alcohol o azúcar en los procesos cognitivos y de la detección? Bueno, en esos procesos nos daña mucho más el tema del alcohol. Sin embargo, muchas veces el azúcar nos interfiere en lo que es el tema del hecho que la persona recaiga y recaiga en ese periodo del querer consumir cada dos horas los alimentos. El consumo de alcohol sí deprime completamente la absorción de los medicamentos, pero en el tema del azúcar lo que hace es que sube por dos horas cualquier neurotransmisor y luego a las dos horas decrece y ahí la ley de Newton, todo lo que sube baja y así como subió de rápido, así va de picada ese neurotransmisor. Entonces, en el proceso cognitivo nos afecta completamente lo que es aún más el azúcar cuando el consumo es más frecuente. En el caso del alcohol, en definitiva, pues nos priva, pero el azúcar que es el de mayor consumo de toda nuestra población es lo que nos está interfiriendo con nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, entonces, si hay alguna más, alguna otra pregunta que desean realizar, alguna participación. Bueno. Agradecemos, licenciada Romero, por su participación el día de hoy, esperamos poder contarte y agradecerles a cada uno de los participantes por haber participado en la convocatoria y recordarles que todos los viernes nos estamos encontrando en el programa de actualización en salud y que para que finalizar el año puedan acceder a su certificado de participación, al menos el 60% de todas las capacitaciones. Eso todavía sigue adelante, entonces iremos hablando de diferentes temas en el área de nutrición, de psicología, de psiquiatría, de neurología, de medicina interna, de todos los diferentes servicios de la cartera que contamos en TeleSAN. Entonces, muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Unas palabras de despedida, no sé, licenciada, que desea dejarnos unas palabras de despedida. Estoy muy agradecida con ustedes por la invitación. En definitiva, los invito a que continúe estos espacios de educación, evitar la educación continua, que sigamos aprendiendo y continuemos viendo de qué manera podemos trabajar de manera multidisciplinaria para apoyar nuestra población. Tenemos apenas un poquito de conocimiento en nuestro cerebro y mucho por descubrir porque la salud está en pañales y tenemos mucho que encontrarle a ese cerebrito que está bien relacionado con todo nuestro entorno. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda, pues aquí les dejo mi correo electrónico y estoy para servirles siempre. Gracias, que tengan bonita tarde. Buenas tardes.